Hola comisar, bienvenidos a el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Vamos de una vez con toda la información. Aunque mucha gente de Buenaventura ha efectuado el trámite, hasta el momento llega a la Registraduría del Estado Civil, su nueva cédula de ciudadanía. Por ese motivo, se ha adoptado una cohesión para que la gente que tenga la contraseña pueda hacer trámites de todo tipo en la ciudad. Eso sí debe contar con el visto bueno, el sello y la firma del registrador. Quienes aún no tienen la cédula de ciudadanía nueva podrán realizar trámites legales con su contraseña o el comprobante de color verde, siempre y cuando tenga el sello y firma del registrador especial de Buenaventura. Esta fue una medida creada por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil para poder dar solución transitoria a quienes no tienen en su poder el documento por la demora de los trámites de la entidad. Estamos firmando el comprobante verde y la contraseña de 8 de la mañana a 10 de la mañana. Estamos viendo que la huella, que todos los datos que tiene la contraseña y el comprobante verde son los mismos que tienen en la cédula de ciudadanía. De esa forma lo firmamos. Estos documentos son los únicos válidos como identificación legal después de la cédula de ciudadanía. Y en Buenaventura, la firma de los mismos solo se realiza por parte del registrador especial de 8 a 10 de la mañana de lunes a viernes. Bueno, es un documento que tiene validez solamente por un año. ¿Las personas qué deben traer para que se pueda firmar ese documento, la contraseña y el comprobante verde? Si ya registraron su documento y no le ha llegado, puede hacerse con la cédula de ciudadanía y el comprobante, ya sea la contraseña o el comprobante verde. Es importante que las personas que a pesar de haber realizado el cambio de cédula y aún no les ha llegado un nuevo documento, hagan firmar su contraseña o comprobante verde por parte del registrador. Para el proceso es importante tener a la mano la fotocopia u original de la antigua cédula. En los próximos días se realizará la entrega de nuevos documentos en la zona rural. En los próximos días se realizará la entrega de nuevos documentos en la zona rural.